¡Ay! Oye, aparte, déjame decirte que yo trabajo en el puerto, tampoco me faltó el sombrerito. Sí, el de Popeye, ¿no? No. Oye, no manches, quisiste la semana pasada. ¡Quítenme cuánto tiempo! ¡Ay, estúpido, mi sol, idiota! Oigan, por cierto, es Mariana Varela, no, no es una tebeíta, no, no es una chica... ¡Te veo! ...que trabajaba con Chabelo. No sabe... ¿Se los robé? No sabe, no sabe lo que es tebeíta. Ustedes veían un programa, busquen en Google. Te quiero. Te veo. Me encantas. Te veo. No, no. Me encantas. Y cada vez que te veo me gustan más. Dos. Sonrida. ¡Qué pena me la hacen toda! Te pareces a Gaby, güey. Te pareces a la lección. ¿Gaby era altísima? No, Gaby era la chaparrita. Ah, la chaparrita tiene razón. La altota era lisa. Sí, entiendo. Literal. Lista, güey. Era lisa. De chinchina. No, a mí... Bueno, yo te quiero decir que yo tenía la ilusión de ser una... ¿De ser tebeíta? No, no tebeíta, no. Las de... Las que salen con Chabelo. ¿Con Chabelo? No, no se puede. ¡Puede! No, no se... ¡Me encantas! A ver, la pregunta. Bueno, ya trae sus globos de agua para el primero de junio. Ya trae su atuendo de entre Tebeíta y Chica de Chabelo. ¿Por qué no hacer aquí el show? ¿Y por qué sí hacerlo ahí en Cancún donde están los Spring Breakers? ¿Me viste? ¿Y donde nadie lo conoce? ¿Y donde los reportes indican un índice de tres vómitos al día con el nivel de alcohol que ingeriste en el bendito All Inclusive? Es que, bueno, a ti no te gusta beber, pero los vinos de los All Inclusive son malísimos. ¡Neta! ¡Horribles! ¿Y qué tomabas? Cerveza. ¡Ah! ¡Neta! Sí, o sea, la verdad, el vino fatal, el whisky fatal. Si usted cree que esta señorita es fina, 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 solo toma en cuenta que ella toma cerveza y de preferencia en un periódico hecho con... O sea... ¡Sona de banquilo! ¡Ay, no! ¡Todo terreno! Sí, la verdad... Y la última... Competencia, ¿no? Bueno, pero mi caja tóraxica es pequeña, entonces salen así como de... No sale tampoco tanto. Así como pollito atropellado. Oye, ¿qué tal los escupitajos? ¿Hasta dónde salen? ¿Intentamos o qué? Bueno, pero el mío no... Así de... Los míos no creo que pasen de por aquí. Oye, oye, ¿eres profesional? Bueno, te quiero decir... Ah, ¿de qué escupitajos hablas? ¿Qué coerés? Quiero decirte que mi... ¡Qué horror! ¡Qué horror con esos efectos especiales! Quiero decirte que mi tía Estelita, que seguramente no se está viendo... Estelita, chifla así durísimo. Como Jareni. ¡Ándale! ¡Ándale! Así, tampoco puedo. Oye, entonces... Siento que eso es básico para hacer un buen albañil. Pero tu tía Estelita de limpiar o algo así, ¿no? O sea, es así como... Estelita. Estelita de las aguantadoras, ¿no? Estelita. Estelita. Estelita ahorita, si te avientas tú una carrera con Estelita, Estelita te gana. ¿Es neta? ¿Y qué edad tiene Estelita? Estelita ya va para los ochentonas. ¡No manches! Sí, pega un baile la Estelita. O sea, te tuvo como a los 55. Estelita es mi tía. Ah, perdón, perdón. Tonto. Bueno, oye, bueno, no entremos en detalle. Oye, ¿viste a aquel? Sí. A Peña Nieto me refiero yo. Obvio. Claro, ¿y lo viste con Angélica o lo viste solo? No, a él solo. ¿Y qué onda hubo ahí? No. ¿No, nada? Se rompió ya. No, como que ya se separaron definitivamente. Oye, ¿y con el que te viene del aeropuerto quién es? ¿Puros amigos? Sí, por eso. Sí, y no agarraste ahí a un gringuito, ¿no? Es que te digo algo. Los gringos, los europeos, ven a las chicas así y dicen, no, ¿sabes qué? Es mi paisana. Es mi paisana. O sea, parece que me voy a Holanda, me las agarro allá, hablan mi idioma, güey. O sea, huelen igual que yo. O sea, ¿pa' qué le invierto a una mexicana que quiere ser? Güera. Ah, perdón. ¿Qué es güera? Hablando de güeras. Y lo tengo muy olvidado, mira. El principito como está. ¿Qué más? ¡Es Andaldao Rodríguez! ¡Me engañaron! ¡Me engañaron! ¡Salvado Rodríguez! ¡Qué feo! ¡Qué mal! Muy buenas noches. Oye, ¿por qué no te lo llevaste, Lera? No me invitó. Es súper ojo. Es súper grande. A ver, de diciembre, siempre lo invito, me desprecia, quiero decirte. Bueno, porque tiene sesiones y sesiones, pero ya la otra vez te dijo mi esposa, tómate un fin de semana y bye. Así que... Lo hice. Sí, pero... O sea, también se toma el fin de semana, que son las elecciones, porque no jodas. ¡Las! O sea, es el alcohol, güey, tienes que votar, tienes que estar en tu terruño. Ciudad. Y pues ya sabes lo que va a pasar con... Ya sabes quién. Ya sabes quién. No entramos en detalles. Oye, bueno, este... Globos de agua, mamacita, ¿qué nos trajiste aparte de lo evidente? ¿Viene? Bueno, va a platicar que viene el barco este a la... Ah, sí, sí, sí. Piden informe realmente, porque... El bar... No, el avión. El avión. En el puerto de Tampico, en el centro de Tampico, por donde están las famosísimas tortas de la barda, la semana que viene vamos a tener el privilegio de recibir algo muy importante. Ah, las cinco de seis. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Oye, en serio, ¿qué vas a recibir por allá? Es un barco donde tú vas a poder... Es un barco biblioteca. Barco, dícese, de aquel maestro que los dejaba echar... No, hombre, barco biblioteca, tienes que llevar a tus niños, es una experiencia muy padre, van a tener la oportunidad... No. ¿Cuánto cobran más o menos? Tú tienes, no importa. Sí, 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 pero la que te quiere saber... Que High Life pague. ¿Qué? Bueno, no, chequen los informes. Cobra más o menos que la feña bonita. Esperen, espéren. Bien, chequenlo porque la verdad va a ser una experiencia muy bonita que vamos a vivir en la zona de Tampico. ¿Cómo llego? ¿Dónde están las tortas de la barda? Que vengan a la ciudad, para que vengan muchos más y yo creo que esto es un evento principalmente para todos los niños. No solo va a haber lectura, va a haber muchas actividades deportivas, así que aprovechemos de verdad. Edad límite de los niños. No, todos, niños, grandes, adultos, ¡vamos! El barco va a estar aquí como... Un mes. Un mes. Casi un mes. Pero luego, como buen tan pequeño y como buen mexicano, uno, llegamos tarde o dos, esperamos hasta los últimos dos días para pagar la tenencia, para pagar el predial y para ir al mendigo barco que viene un mes. Así que vaya desde el principio, ¿sí o no? Bueno, aprovechen. De verdad, lleven a sus niños, lleven a familias, vayan todos. Es una experiencia de padre. Señores, lleven a sus viejas y también a sus jóvenes. Y se comen la torta, porque saliendo de la barca. Ah, la torta de la barda y pues piden la... Extra chicharrón. A ver, me comprometo la otra semana a traerles... Se va a comprometer algo. Les voy a traer la otra semana información detallada para que si les da... Detallada, no detallones. Detallada para que si les da flojera buscarla en algún otro medio, ustedes la tengan disponible y asistan. De verdad, va a estar muy padre. Oigan, fíjense que el día de hoy, el primero de junio, arranca la Ciudad de México en el World Trade Center Expo Tu Boda, la expo más grande de Latinoamérica, con más de 300 expositores y con una presencia... Gracias, Adiposito. Es que estamos chaparros, los demás no más tú eres de alta. Con más de 15 mil parejas de novios que van a visitar esta Expo Tu Boda. Y obviamente High Life está ahí desde hace aproximadamente ya, vamos para 10 años. Dios mío. 10 años en Expo Tu Boda. Y bueno, arrasando siempre y mostrando lo mejor del show, el show que revolucionó los eventos sociales. Si usted ahí en un evento social y de repente ve que el grupo saca unos cabezones o hace esto, hace lo otro, la verdad es que todos se han inspirado en las creaciones de High Life y de un servidor. Y bueno, en la Ciudad de México no es la excepción. Estamos ahí, de hecho, el domingo, este domingo, 4 de... no, 3 de junio, vamos a presentarnos a las 4 de la tarde. Si usted nos ve en Sky, en alguna parte de la República, en el World Trade Center, les recomiendo que llegue como a las tres pasaditas porque se llena la pasarela. Hay más de mil personas ahí viéndonos y damos 20, 30 minutos de un excelente show con los artistas gigantes cabezones de High Life y con Cristian Maya. Y el que retomó un auge que todo mundo quiere es el cabezón de Luis Miguel de High Life. Porque tiene el pelito largo y siempre empieza sin camisa el cabezón y viene así para abajo y tiene una aeromoza ahí. Oye, y lo padre es que retomas cuando lanzaste los cabezones, pues el primerito. El primerito fue Luis Miguel y así de... Además, fíjense, yo creo que habemos en la zona o en México muchos fans de Luis Miguel, pero yo creo que Cristian es muy, muy fan de Luis Miguel. Yo creo que no puedo ser fan de alguien con el que he convivido toda mi vida. ¡Cállate! Oye, qué padre, qué padre. Búsquenos en redes sociales Grupo High Life y también márquenos al 01800-837-7837. Vamos a arrancar nuestro programa porque este programa es gracias a Grupo High Life y a los eventos sociales tanto de la zona conurbada como de todo México. Así que esta hermosura que el día de hoy viene de Tebeguita y de Marinita Color Blanco, el joven que viene con el acuendo del abuelito y yo que veo... Cristian Baby en vez de Maluma Baby. No, hoy vengo de Marimbero. Ay, no, el chonguito es Maluma Baby. Bueno, los tres somos socialistas, tus extranjeros sociales. ¡Por Televisión! ¡Arrancamos! ¡Venga! Me agarraron, me agarraron chismeando con Violeta. Pero déjenme decirles que hay tantas cosas que hacerse en Banity Spa que no encuentro el momento de sacar mi cita para hacer todo lo que quiero hacerme. Quiero una exfoliación y quiero la depilación y quiero el masajito y quiero como que la chineadita en la cara, arreglarme las uñas, arreglarme los pies. Arreglarme absolutamente todo en Banity Spa porque siempre hay paquetes increíbles, pero Violeta nos va a estar platicando acerca de lo que esta semana está en promoción. Bienvenida, Violeta. Muchas gracias, Marianita. Los extrañé todo el fin de semana pasado. Pero ya estamos de aquí. Les traigo una súper promoción, Marianita, para gente, para mujer. Sí, o sea, simplemente por seguir la dinámica que está ahí en Facebook, ya tienes el regalo, más aparte tu tarjeta. Oye, muy bien. Además, oye, qué padre que estés consintiéndote y mientras te estás consintiendo, pues estés acumulando más regalos. Así es, así es. Muy barata. ¿Y de promoción entra? Entran las promociones semanales cualquier. Qué barbaridad, qué padre, Violeta. Es la novedad que tenemos ahorita. Y la verdad, muchas gracias por toda la respuesta de la gente que ha estado ya yendo por su tarjetita y todas bien contentas. Pero todavía está vigente, así que abusadas. Oye, y bueno, esto, como cada semana, ahorita dices que es la novedad, pero cada semana están saliendo muy buenas promociones donde ustedes, todos los servicios que ofrece Vanity Spa, además de que están en muy buen precio, los pueden conseguir a mejor precio. Y lo que siempre repetimos, son equipo de original, de lo mejor que hay ahorita en el mercado y ustedes pueden estar consultando todo lo que nosotros platicamos aquí, lo googlean o donde hace servicio de internet que ustedes prefieran, para que investiguen acerca de los beneficios que tienen todos los servicios que presta Vanity Spa. Sí, qué bueno que mencionas eso, Mariana. Sí, porque luego dices, oye, ¿qué me hago? ahorita quiero acabecharme un poquito. Y a lo mejor no puedes hacer muchas cosas, hay unos aparatos especiales para mujeres embarazadas. Así es, entre ellos la presoterapia, algún masajito en pie, es una sensación, muchas gracias. Y pues bueno, hay muchas promociones, como dice Mariana, siempre hay promociones. Violeta, adquieran esta maravillosa tarjeta, acumulen, aprovechen y estén muy al pendiente de redes sociales para que sigan la dinámica y obtengan muchos más premios. ¿Algo más que quieras agregar, Vio? No, pues las esperamos, muchas gracias. Muchas gracias, Violeta, y muchísimas gracias a Vanity Spa. Nosotros continuamos en Socialité. Lesb es conurbada en inglés. Conurbation. Conurbation, ajá. Se va a llevar a cabo Social Fest. Así es. ¿Ok? Esto es el domingo 3 de junio. A partir de las 10 de la mañana van a estar abriendo. De hecho, con ojera, con pelazo y... Espérame. Ah, nerviosas, gracias. Con pelazo y con cuerpazo y con trajazo y todo el asunto. Porque tenemos un control remoto. El control remoto se va a hacer desde Hotel Posada de Tampico a partir de las 11 de la mañana. Y va a estar... No creo, ajá. Bueno, que nos digan exactamente a qué hora es la transmisión. Lo interesante es ver unos vestidos de quinceañera y también nos van a ver un viaje, un viaje, ida y vuelta a Las Vegas para la quinceañera. Tates, el puente, ¿tamos? Vea. Este... De hecho, hoy lo estaba platicando con una amiga que las quinceañeras antes eran una boda chiquita de los papás y los niños ni disfrutaban, bueno, los adolescentes ni disfrutaban y ahora, qué padre que hay este tipo de conceptos en los cuales la fiesta realmente es para ellos. Claro, es un concepto innovador, es un concepto que tiene un año, año y medio en Tampico que lo... Estamos para Tessy y todo el relajo porque están viviendo la misma etapa. O sea, ya no vas a esas. Ya no voy. Ya no voy a quinceañeras, pero mando muy bien ensayados. Y los papás de acá esperando. Ay, ¿a qué hora tocará la cadenita? Pues sí. Sembiriche, Luis Miguel, de Moderato, de los ochentas, de los setentas, de los noventas y hacer ese equilibrio porque al principio a los chavos le das con todo, con DJ, con grupo, con la onda pop, con la onda reggaetón y después cambiamos a algo más este... más Bailable Tropical, va tu transmisión de nuestro control remoto a la una de la tarde por Televisa del Golfo, Canal 24. Vayan, aprovechen las promociones, conozcan en vivo a estos dos personajes. Agradecí en un inicio del programa a Circus Boutique por mi vestuario del día de hoy. El domingo también voy a traer vestuario de Circus Boutique que está padrísimo, espero que les guste, ahí lo estaremos comentando la otra semana. Y mis accesorios, mis accesorios como siempre de Loris Nemer, mi vida hermosa que siempre es algo lindo. Mirá, qué bellos. Yo me estaba equivocando de accesorios. Qué bellos. Bueno, Loris Nemer y Circus Boutique que como siempre me escoge una ropa hermosa para cualquier evento al que asisto. Así es, efectivamente, pero bueno, vamos a abrir los... vamos a abrir la entrevista en un instante más. Me gustaría también que Salvador dijera de su ropa para que le hagan un buen plazo. Yo siempre agradecido a CN Plaza Tres Arcos que tiene ropa para toda la familia y ahorita tiene seis meses sin interés en monedores. Coordination Reyes. ¿Qué onda, Mel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Qué bueno. Cuéntanos que tú también vas a estar en Social Fest. Pues estoy muy contenta porque ya pasado mañana ya es Social Fest. Ahí vamos a estar a partir de las... Digamos que es más lenta. 50% de descuento en el paquete todo incluido, incluyendo trámites religiosos y de civil. ¡Wow! Eso es una flojera. Qué bueno que los... O sea, yo me encargo. Por eso, muy bien. Pero mira, cuéntaselo a la cámara, por favor, gale un close-up a Mel y que...